Música 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 હાજે આમ્ણે શવારમાં માહીતી મળેલી ક�ે લગ્તર તાલુકાના આણીયાળઈ ગામે Que el agitante a la puerta nure a niñe y a la gamae Sistat Anajna Dukhan ma he Sarkari Anajna Zattho Jue garebo na apuwa ma awee ishe E Sarkari Anajna Zattho Private Bahadhan ma bhari Ane private Bahan ma load kari Ane vyechan arthi a mokalvaanon Kovban chalhi raju che A mahe to thai miltata Amei khe dao teakta mañch ni team na kamae laga ađ li La gente se trata de la gente que se trata de la gente que se trata de la gente. VIRAM GAM BAYPAS POSTA PELA MEDIA NA MITRU AVI GAYELA ANNE CANAL NINI JET CHOKDI SE TIA SEMAGRA KAUBANNO PORDA FAS THAYELO AUN SASTA ANAZ NINI DUKANNA JET SANCHA LAKH SE TIA POTE RRAJKÍ AÁGEVAN SE TALUKA PANCHAYETNA SABYAPAN SE ANN RRAJKÍ AÁGEVAN OVANA NA TIA MAMILAKDAR SHRI SAHTHEPAN EAMNA NAZIKNA SABBANTH HOI AAMNA SEMPURN SANGKA SE AAMNA MAMILAKDAR SHIED ADHIKARIO PAN SONDOU VAYELA HOI SHAKE ANNEK ADHIKARIO NINI RAHEM NAZAR NINI CHE AAU KAUBANN CHALTU HOI AJAJU YAK ANNIJALI GAMNU KAUBANN CHE TAPAS SEMPURN SACHVAT TAPAS THAI TOTO AUNNEK GAMMA KAUBANN CHALTATA HASHE JET SASTA ANAZ NINI DUKANMA GARIBONNA AAPBANNU ANAZ MOTA MGAGAR MA CHOKHAI JAYE MOTA MGAGARIO